Autoridades del sector salud dieron a conocer que para este mes de abril habrá un resguardo de las pruebas del tamiz debido a que está en proceso la licitación por parte de la administración federal para saber cuál será el nuevo laboratorio que reciba las pruebas. Y es que el contrato de la pasada empresa culminó en el mes de marzo. Y ahorita pues no tenemos un rezago importante más que de enero del día primero y el día dos, o sea dos días, que no se han enviado las muestras, pero todas las muestras se han enviado al laboratorio estatal para que se cumplan al laboratorio federal. No, se guardan de manera interna por parte del responsable también de una tal del estado, siguiendo las consideraciones y las indicaciones que nos mandó el Centro Nacional de Equidad y Género. La subdirectora de Atención a la Salud de la Mujer señaló que pese a que la licitación puede tardar hasta tres meses, las pruebas no se detienen. Además que están viendo la posibilidad de que mientras se define lo del contrato de la nueva empresa a nivel federal, ellos contratarán una provisional para que brinde el servicio en las próximas semanas. Sin embargo, el Estado, el gobierno del Estado, a través del gobernador y el secretario de Salud, en coordinación con el director de servicios de salud, están viendo la probabilidad de nosotros adelantarnos en este periodo de tiempo y ver si el Estado puede leer, mandar leer las muestras. ¿Y se cuenta aquí con el equipo para que se vean las muestras? No, solamente hay aproximadamente entre tres a seis laboratorios a nivel nacional para la lectura de las muestras. ¿Pueden mandar por aparte a un particular? Sí, sería parte, exactamente. ¿Y sería que un contrato nada más como temporal en lo que…? En lo que se resuelve de nivel nacional, exactamente. Sin embargo, como les comento, no se va a suspender la toma también de una tal para ninguno de los niños. ¿Hay nada más que decirle a la gente que tenga un poco de paciencia por esta transición que se está realizando? Exactamente, y aparte el resultado, generalmente en cuanto se tenga la lectura por parte del laboratorio que se designe a nivel federal, se darían de manera oportuna.